¡Suscríbete! Un astronauta que viaja a un misterioso planeta alienígena. Sin embargo, al llegar sufrirá un accidente y quedará atrapada en él, lo que nos llevará a explorar dicho mundo para encontrar la forma de volver a casa. Lo primero que nos ha llamado la atención es su mismísimo inicio, ya que el juego no busca poner al jugador en antecedentes. De hecho, ni siquiera nos presentan a su protagonista, por lo que veremos la secuencia del accidente y empezaremos a jugar sin saber quiénes somos ni por qué estamos allí. Esta sensación de estar completamente perdidos sin que nadie nos lleve de la mano es algo que se extiende a todo el título, por lo que deberemos aprender a jugar y a sobrevivir por nosotros mismos mientras vamos atando cabos y descubriendo su interesante y compleja historia. Gracias a este planteamiento se ha conseguido recrear con muchísimo acierto la sensación de estar solos en un planeta desconocido en el que todo parece querer matarnos, algo que en lo jugable resulta increíblemente satisfactorio hasta el punto de que dar un paso suele equivaler a hacer algún nuevo descubrimiento. Es una aventura que nos está invitando desde el primer minuto que experimentemos, a que exploremos bien sus escenarios e incluso equivocarnos para aprender de nuestros errores y que en nuestra siguiente partida vayamos con la lección bien aprendida. Como dijimos antes, esto es un roguelike, así que podéis esperar los elementos habituales del género como la muerte permanente o los escenarios que se generan de forma aleatoria en cada partida. Eso sí, todo está estructurado de una forma muy inteligente que nos ha parecido más cercana a lo que podríamos esperar de un metroidvania para conseguir que siempre sintamos que estamos avanzando y progresando. Esto se debe a que en este juego no lucharemos por llegar desde el principio hasta el final de una sola sentada, sino que nos irán marcando diversos objetivos a lo largo del mapa para hacernos con nuevos poderes, habilidades, mejoras y llaves que permanecerán con nosotros incluso tras morir, abriéndonos así la posibilidad de tomar atajos y llegar a nuevos lugares previamente inaccesibles. Se podría decir que todo esto actúa como una especie de sistema de puntos de control para que, una vez completadas estas misiones, podamos ir directamente a nuevos lugares y zonas en nuestras siguientes partidas. Además, aunque el mapa se genera aleatoriamente, la disposición de salas clave suele ser muy parecida, por lo que es fácil orientarse por sus escenarios tras varios intentos. Sí, los desafíos, retos y secretos que nos encontraremos varían, pero siempre sabremos que esa puerta cerrada se encuentra al oeste, o que el portal que lleva al segundo bioma se encuentra muy cerca del punto de partida. De modo que el azar solo es un elemento más de un puzzle mucho más grande y complejo. Continuando con sus virtudes, no podemos olvidarnos de destacar lo increíblemente satisfactorios y divertidos que resulta en sus combates gracias a unos controles extremadamente precisos, unas mecánicas de disparo ágiles y frenéticas, armas variadas y con diferentes modos, y una galería de enemigos muy diversa con montones de fascinantes criaturas que se comportan de formas muy distintas. Y sí, podéis dar por seguro que os van a acosar con infinidad de proyectiles y gigantescos rayos láser que inundan toda la pantalla, por lo que moverse, saltar y usar con cabeza el sprint con el que contaremos para esquivar será fundamental si queremos sobrevivir a este infierno de balas tan particular que nos ha recordado con contundencia por qué la acción arcade siempre ha sido el fuerte de Housemarque. Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es el buen partido que le saca al juego a las posibilidades del DualSense, destacando especialmente el uso que hace de la retroalimentación áptica para transmitirnos todo tipo de sensaciones a las manos. Por supuesto, también podéis esperar que los gatillos se comporten de forma distinta según el arma que usemos en cada momento. En lo que respecta a su apartado gráfico, comentar que cuenta con unas buenas texturas y modelados, así como con unos efectos de iluminación y partículas espectaculares, aunque donde realmente destaca es en su diseño artístico. Simplemente soberbia. Además, todo se mueve a 60 imágenes por segundo muy sólidas. Finalmente, del sonido cabe comentar que usa con mucho acierto la tecnología de audio 3D de la consola y que cuenta con una banda sonora puramente ambiental, efectos de muchísima calidad y un buen doblaje al español. Returnal nos está encantando y por ahora nos tiene completamente ganados. No solo se trata de una propuesta arriesgada, fresca y diferente a la que solemos ver en las grandes producciones, sino que también borda todo lo que hace con gran maestría para regalarnos un juego fantásticamente estructurado, repleto de sorpresas y con una jugabilidad a prueba de bombas que hace de la acción un auténtico festín arcade en el que no tendremos ni un solo segundo de respiro. Nos queda muchísimo por ver todavía para poder valorarlo adecuadamente, pero pocas dudas nos quedan ya de que estamos ante una de las grandes sorpresas del año y, muy probablemente, uno de los primeros imprescindibles de PlayStation 5.